La puta que te parió Dale boludo Dale, hacete el canchero, la concha de tu hermana Forro hijo de mil puta La puta que me parió 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 No lo puedo creer, la puta que me parió Yo soy un pelotudo Yo soy un hijo de puta Pero hay que ser pelotudo, cabellán Así es la concha de tu madre Andás en la cangura, la concha de tu hermana Cordobés y la puta madre que te re contra mil parió Y la puta madre que te re mil parió